El Salvador Nayib Bukele ha anunciado este jueves la transferencia de más de 406 millones de dólares en Bitcoin a una Call Wallet en el país, lo cual será resguardada en una bóveda física en esta nación centroamericana. En concreto, las redes sociales en su cuenta de X ha anunciado que han decidido transferir una gran parte de su Bitcoin a una billetera fría y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de su territorio nacional. Es lo que comentaba el propio Bukele, que consideró al mencionado dispositivo como la primera alcancía en la referida criptomoneda de curso legal en El Salvador desde septiembre de 2021. Una billetera fría no está conectada a Internet, lo cual le resguarda de amenazas cibernéticas.